A lo que vinimos, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, está bien esto, no hay material, no, pero imagínate, para forrar una pared. Señores, por eso es que siempre les digo y se los diré, no hay persona que sepa más de este caso que yo. Y por eso es que hablo con propiedad y no tengo que venir aquí a meter paquetes ni nada. Bueno, señoras y señores, no solamente guardamos periódicos, no solamente guardamos ciertas cosas que están en lo que enseñó Héctor Olita en los azules, sino que guardamos videos. Y se van a sorprender, esto, ahora si uno va a entrevistar a la fiscal Juan de Acaciano, no, dice que no, Somoza dice que no, la señora María Coté dice que no, la policía dice que no. Y todo el mundo está calladito porque, pues claro, no quieren que se dañe la investigación. Pero señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, oigan bien lo que les voy a decir, presten bien atención a esto, porque es algo bien, bien importante. Lorenzo murió el 9 de marzo y el 13 de marzo, o el 12, el 11, el jueves 11 de marzo, dos días después, Normando Valentín de Noticentro, entrevistó a varias personas. Que para ese tiempo Héctor, pues hablaban. Señores, entrevistó a la gente Nicolás Maldonado, que es el investigador del caso del niño Lorenzo. Entrevistó en ciencia forense al patólogo Carlos Chávez. También entrevistó a varias personas. Y señoras y señores, esto es un dato, que si alguien lo vio esto, lo que pasa es que si tú ves algo ahora, y ves una mujer que entra a una iglesia, tú dices, bueno, pues estaba entrando a la iglesia. Pero si a los cuatro meses te dicen a ti, este, mira, hubo un asesinato ahí, una mujer creo que asesinó a alguien, y dices, espérate, si yo la vi. Yo la vi, claro. Y te acuerdas. Claro. Señoras y señores, vamos a ver esto que es bien escalofriante. Vamos a ver el reportaje de Normando Valentín, y ustedes van a ver ahí cómo fue que asesinaron a este niño. Yo no soy más triste, señor. Señores, vamos, es gráfico esto, es gráfico, y esto nos va a dar una idea de que los asesinos eran, el asesino o los asesinos, eran unos bandidos, eran unos desgraciados, eran unos abusadores, fueron unos despiadados, sea quien sea. Y los que estén, este, ocultando información, son más bandidos y desgraciados todavía, hacerle esto a un niñito. Vamos, adelante, Normando Valentín, y vamos a ir deteniendo el video. El video. El video, vamos a ver, adelante. En la medida que necesiten, morir. La muerte de Lorenzo González Cacho se ha convertido en el nuevo misterio que es atendido por la policía. El menor de ocho años apareció muerto en la madrugada del martes, y la primera versión apuntaba a muerte accidental por una caída. Es una cama de una sola plaza, que es de algunos, como te dije, treinta y pico de pulgadas de alto, es cama y boxeo, nada más. No tiene madera, no tiene metal dicha cama, no hay una mesa que uno diga que se puede autoinfligir algún tipo de daño por alguna caída. Sin embargo, la autopsia reveló otra verdad. Páralo ahí, páralo ahí, dale un poquito para atrás. Dale un poquito para, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Sí, señores, ese es Lorenzo. Ese es Lorenzo, ellos hacen unos dibujos. Sí. Pero vamos a ver, señores, lo que yo quiero explicarles a ustedes. Wow, qué cosa. Porque alguna gente estaba hablando de dos puñaladas, yo inclusive lo dije también, dos puñaladas. Sí, sí. Pero señores, lo bueno es ir entonces al pasado, como entonces nuestro productor y todo el equipo de producción empezó a buscar de atrás de todo lo que tenemos archivado. Vamos a seguir dándole, vamos a ver, dale un poquito para atrás. Desde el día uno arriba. Una caída. Sin embargo, la autopsia reveló otra verdad, y es que aparentemente el niño de segundo grado y que se destacaba en el baloncesto y el balompié, fue muerto por otra persona. Los traumas que tiene el niño no son compatibles con caída, no son compatibles con la caída. Tiene tres heridas de arma blanca y un trauma contundente en la cabeza, y hay con fractura craneal y hemorragia intracranial también. La policía había entrevistado a la madre y a la nana de Lorenzo y de sus dos hermanas de 13 y 5 años. Lleva aproximadamente 5 años con ella. Ella dice que ellos son excelentes padres, que el método de disciplina es quitándoles privilegios. El niño presentaba las heridas en las cejas, en la cien. Páralo ahí, páralo ahí. Señoras y señores, miren qué cosa horrible. Miren dónde le han espetado una puñalada a este niño, en la cien. Esa es la primera. Esa es la cien derecha. Esa es la cien, sí, exacto, desde el lado derecho de su cara. Señores, miren esto, con qué saña, con qué odio, qué fue lo que pasó. Estaban endrogados las personas o la persona que hizo esto. Y miren el cuchillo que está ahí al lado. Esto es el ejemplo que ponen ellos, porque ellos para ese tiempo no sabían exactamente qué era. Pero miren esto, a un angelito como Lorenzo coger y en la propia cien meterle una estacada con un cuchillo o cuchilla o un objeto de estos punzantes que ya se sabe que es una cuchilla. Pero sigamos, miren esto, sigamos. En el tabique de la nariz. Páralo ahí, páralo ahí. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Vamos a ponerlo ahí de nuevo, dale para atrás, sigue para atrás. Sigue para atrás. Ahí, dale ahí, dale ahí. Dale play, dale play. Baby lejos. El niño presentaba las heridas en la ceja en la cien y una abierta en el tabique de la nariz. Páralo ahí, páralo ahí. Miren esto, señores. En la ceja en la cien y una abierta en el tabique. Miren esto, yo creía, yo creía que eran dos puñaladas por algún sitio de la cara. Pero mire, la primera en la cien, la otra en la misma cara, por el pómulo entre la nariz, lo han destrozado. Sí, sí, sí. Y la otra, mire, en la ceja, o sea, en el propio ojo. Usted sabe lo que es eso. No, señores, yo le digo sinceramente, los que hicieron estos son hijos de Satanás. Sí, sí, eso es una barbaridad. Tres puñaladas. Ahí están, señores. Y esto, vuelvo y repito, esto fue dos días después. Qué barbaridad. Han pasado 80 y casi, casi, ya van. 87 días. 87 días. Esto, señores, esto fue dos días. Dos días después. De la asesinación. O sea que ya 85 días después nosotros nos enteramos de esto. Esto es, señores, esto es de forense. Aquí no hay truco, aquí no hay paquete, aquí no hay... Esto es de forense, un reportaje de Normando Valentín. Dale para atrás, dale para atrás. Ay, señor. Dale ahí, dale play. Oigan bien y miren bien. El niño presentaba las heridas en las cejas, en la cien, y una abierta en el tabique de la nariz. Increíble. O fue un golpe o directo lo golpearon al niño contra algo. Pero es bastante focal y está localizado en el área temporal izquierda de la cabeza. La madre Ana Cacho González... Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Señoras y señores, miren. Lo que ustedes están viendo aquí es exactamente el informe de forense. Sí. Ahí tenemos a este señor patólogo de apellido Chávez que claramente lo está diciendo. Lo que pasa es que para ese tiempo, señores, nadie se iba a imaginar, ni este señor, ni la señora María Coté, que esto iba a trascender tanto. Ahora usted va a entrevistar al señor Carlos Sánchez, o va a entrevistar a la doctora María Conte, o va a entrevistar a Maldonado, y van a decir que no. Pero ahí está. Ahí está. Eso es lo de forense. Dale un poquito para atrás porque quiero ver esa última parte que habla él cuando lo tiraron. Dame un poquito para atrás para ver al señor Chávez. Dale play. Fue un golpe o directo lo golpearon a un niño contra algo. Pero es bastante focal y está localizado en el área temporal izquierda de la cabeza. Páralo ahí, señores.